¡Cocina Rica TV! Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Hola, hola, muy bienvenidos a otro programa más de Cocina Rica Hoy comemos... ¿Qué comemos, Pedro? Ah, te quería dejar la primicia, ¿cómo estás, Pedro? Bueno, gracias, jame algo, si no, todo vos, vos, vos Sí, 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 ¿cómo estás, Pedro? Bien, bien, Adriana Gracias, gente, por estar ahí, por acompañarnos Hoy vamos a preparar albóndigas Albóndigas caseras, bien hechas Y le vamos a ir contando algunos truquitos Como para que les salgan las albóndigas perfectas Claro Porque albóndigas hay muchas recetas, hay un montón Y está la técnica de la abuela, de la mamá Cada uno que aporta su comentario al respecto Pero acá yo les voy a mostrar la receta que yo hago La verdadera, la verdadera albóndiga No, no, es la verdadera Es una buena albóndiga nada más Que yo creo que si atienden bien Y escuchan y prestan atención a cómo lo vamos a preparar Van a tener una albóndiga bien esponjosa Bien Bien blandita, nada de seca, que no esté muy dura Claro Eso es importante Se tiene que deshacer con facilidad y no tiene que ser muy seca Ok, ¿qué te parece si arrancamos Adriana? Adelante Bueno, albóndigas Hágase amigo del carnicero Yo sé que si te vas al súper a pedir Moliname ahora mismo Este, te van a echar un melo No le va a gustar tanto la idea No le va a gustar No le va a gustar Acuérdense que las carnes que están molidas o picadas Se descomponen más rápidamente ¿No es cierto? Sí, sí, sí Bueno, entonces es conveniente si conseguís un corte de segunda Para hacerlo molinar, que te molinen al momento Claro Bueno Ese es un... Hay que hacerse amigo del carnicero Totalmente Entonces, lo que vamos a hacer es conseguir una buena carne ¿Sí? Una buena carne de primera, lo más magro posible Lo más magro posible, insisto con eso Este es un plato económico también Claro La parte práctica es muy económico porque como dije recién Podemos utilizar carne de segunda, inclusive Este, vamos a juntar toda esta preparación con pan Aquí tengo un pan lactal remojado en leche Puede ser cualquier pan tipo Felipe que haya sido el día anterior Le quitan la corteza, humedecen con leche y lo dejan reposar ¿Por qué con leche? Porque cuando esto cocinemos, ¿no es cierto? Eso va a ayudar a que la albóndiga se mantenga Aparte de mantenerse unida, sean bastante húmedas Bien No galleta molida porque absorbe todos los líquidos Ah, buen dato ese Huevo pueden agregarle, dicen en nuestra receta huevo Pueden agregarle como tampoco pueden, o sea, pueden obviar nomás esa parte del huevo Sí, sí, sí Cuando más huevo le agreguen a la preparación para juntar Porque esa es la acción del huevo, ¿no es cierto? Claro, de ligue De ligue Cuando más huevo le agreguen a la carne, más duro le va a salir Ah, ok Sí Entonces, la mejor opción, creo yo, si ustedes van a considerar si les agrada o no Es la opción de remojar el pan con leche, entonces eso mantiene muchísimo la humedad Y después va a depender qué tipo de cocción quieran hacerlo, ¿no es cierto? Si lo van a freír, que va a ser, va a aumentar el, no va a ser tan sano como hacerlo al horno, ¿no es cierto? Sí, claro, claro, de hecho Y bueno, vamos a comenzar entonces, ¿sí? Vamos a picar un poquitito de ajo Sí Para saborizar Vamos a hacer media receta Ajo y cebolla Ya el pan que está remojado ahí en leche tiene que estar bien, bien blandito Si por las dudas te excediste con la leche, pones en un colador o en un tamiz ¿Sí? Para que decante un poquitito el excedente de leche Claro Y no humedezca tanto también tu, la preparación O si no se va a deshacer, ya, no, no, vamos a lograr el efecto buscado Exactamente Bueno, un poquito de ajo y cebolla, lo vamos a rehogar rápidamente en aceite Sí Y con esto nosotros vamos a estar saborizando Vos lo que vas a hacer, Pedro, es dorar un poco la albóndiga, la carne cruda o vas a hacer, ¿cuál va a ser? Lo que vamos a hacer ahora es saborizar la carne Ok ¿Sí? Para que no sea así muy aburrida Ya Le vamos a incorporar cebolla, ajo, un poco de hierbas Sí, sí, sí Y vamos a condimentar obviamente con sal y pimienta para que las albóndigas ya tengan sabor Ya Después aparte vamos a hacer una salsa de tomate bien rápida y bien fácil En el cual se van a terminar de cocinar las albóndigas Y vamos a acompañar con un poco de humita Ya ¿Sí? ¿Te parece? Sí, genial Bueno, entonces vamos a mezclar aquí la carne Vamos a bajar esto acá Ahí va Vamos a poner ya un poco de sal Pimienta Sí Otra cosa, te conviene hacer molinar una vez para albóndigas y hamburguesas ¿Por qué, Pedro? Una vez, para que te salgan más sueltitas Ah, ya Si haces molinar dos veces, la preparación te va a salir muy compacta, muy dura Ah, bueno O sea, cuando más veces pases por el molino, más duro te va a salir la preparación Ya Dos a tres veces pasar por molino, ¿sabes para qué sirve? Sí Cuando vas a utilizar para relleno Llámese matambre, por ejemplo Si es un arrollado, pues entonces utilizar la carne molida dos o tres veces Entonces tu relleno va a ser bien compacto y bien parejito Bien ¿Ves? Ahí tenemos ya la cebolla rehogada Y lo que vamos a hacer es Apenas cuando se empieza a transparentar la cebolla Ahí ya vamos a apagar el fuego, vamos a retirar Y ustedes van a dejar que esto se enfríe antes de incorporar a la preparación Obviamente nosotros no tenemos el tiempo suficiente para dejar que baje la temperatura de la cebolla y del ajo Entonces le vamos a incorporar aquí rápidamente Bien A esto ¿Qué pasa, por ejemplo? O sea, ¿cuál es el efecto negativo que se produce al agregarle en caliente? Al agregarle en caliente Es como que precocina un poco ya en parte Ah, ok En parte y otra cosa, si estás trabajando con la mano te vas a quemar Claro, bueno, eso ni hablar Sí Entonces mezclamos y lo ideal sería trabajar con las manos Te pones un guante Sí No para evitar nada raro, sino para trabajarla mejor nada más Ya Y que no, que la carne te esté entrando todo por la uñita y esas cosas Entonces, ahí tenemos Vamos a comenzar a formatear Bien Le vamos a dar forma de albóndiguitas Mira, esta misma técnica puede ser para el caldo Sí Para el caldito O para esas albóndigas a la pimienta Muchos pacientes me dicen Yo en mi casa como comida normal Entonces me citan Por ejemplo, la albóndiga con arroz, con salsa Típico, ¿verdad? Y es un plato que no se debería dejar de consumir Unión que estés tratando de bajar de peso Porque esto, acompañado con la salsa y una ensaladita o algunos vegetales Es una buena alternativa como para personas que buscan bajar de peso también ¿Hasta ahora, licenciado, usted qué dice? No No estamos excediendo con grasa ni nada por acá, ¿verdad? No, 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 para nada Y sobre todo porque yo lo voy a llevar al horno Sí, claro Claro, es que el objetivo es buscar dentro de lo que se pueda lo más sano posible O sea, evidentemente una salsa frita o unas albóndigas fritas va a caer bastante pesado Y nos va a sumar calorías Pero de esta manera se puede y es una alternativa sana Sí El sabor es distinto Sí, seguro Siempre que está frito va a ser más rico Pero igual, es cuestión de acostumbrarse también La materia grasa le da un sabor diferente Bueno, y si vas a freír esto, hay que pasarlo por un poquitito de galleta molida ¿Sí? Justamente para proteger la carne, para que la carne no se queme Y no se endurezca tan rápidamente durante el proceso de marcado Porque es una marcación lo que se hace en la fritura o al horno No hay que terminarla de cocinar porque si no se van a resecar Sí, 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 sí Ahí está Le vamos a llevar al horno por espacio de 3 a 4 minutos a horno bien, bien fuerte Para que se forme una pequeña costra por fuera Y no importa si adentro queda crudo porque de hecho que nosotros vamos a terminar esto De cocinar en la salsa En la salsa, exactamente Sí, genial Y esto vamos a terminarlo ya nomás Como para en el segundo bloque dedicarnos de lleno a la salsa Y a la guarnición Perfecto Pedro, ¿qué te parece si es que mientras que terminas con el armado de nuestras albóndigas Nos vamos al corte un segundito Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Pedro, yo estoy llorando acá con la cebolla que dejaste picada Por favor, así la próxima es de lejos nomás De lejos, ¿verdad? Pedro, ¿cómo estamos? Vos sabés que hay temporadas que las cebollas te hacen llorar más que otras ¿Que otras? ¿En serio? Sí, 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 exactamente Yo no soy tan partidaria de picar cebolla De picar cebolla De lego ¿Qué usas? Ah, ¿de leas? De lego De lego O mi marido No, mentira Ni se acerca a la cocina ¿Ni se acerca a él? No, no, no Él disfruta nomás de la comida Bueno, estaría bueno que practique unos platitos Estaría muy bueno, muy bueno Sí, sí, sí Bueno, aquí estoy Sentarme a esperar lo que prepara Acá estoy rehogando un poco de ajo y cebolla Sí Lo que vamos a preparar es una salsa rápida de tomate En el cual nosotros luego vamos a incorporarlas a la guarnición Y que se terminen de cocinar aquí dentro Ajo y cebolla, entonces Rehogado Bien, bien rehogado Cuando se pone un poquito transparente ¿Sí? Vamos a incorporar el extracto de tomate Sí Y lo vamos a dejar ahí Cocinar un poquitito ¿Sí? No le agreguen directamente el tomate fresco Eso te iba a preguntar Sí, denle un tiempito para que esto se cocine un poco Entonces ¿Y qué pasa si es que, por ejemplo, yo no quiero usar la conserva Y directamente le pongo solamente tomate natural? Mucho mejor Mucho mejor Hay que ver también en qué temporada está Hay tomates que no tienen mucho color Yo agrego extracto de tomate justamente porque necesito el color nomás Claro Porque si no, no es atractivo también el plato Sí, bien, bien No, por eso te pregunto Si es que por ahí, qué sé yo, quiero comer en mi casa, no me importa tanto el color Prefiero algo un poco más natural, suave No hay drama, no le va a cambiar No, no, no Es más que nada por el color Bien Y para que esto no te caiga pesado cuando usas el extracto Hace esta proporción 100 gramos por cada litro de puré de tomate De puré de tomate Porque si no se vuelve muy ácida nuestra salsa ¿Y si le agrego un toquecito de azúcar? Bien, puede ser Se puede también usar Se puede, pero no es que baja el nivel de acidez de la salsa Lo que hace es confundir al paladar Exactamente Entonces te confundes Como sentí algo dulce y decís Ah, no, está tan ácido nomás Ah, ok Pero la acidez sigue estando ahí dentro Porque siempre escuchamos para bajar la acidez Agregar un poco de azúcar Sí, en realidad no baja Supuestamente en los estudiosos donde yo leí y estuve investigando No baja, solamente confunde en la lengua cuando vos estás consumiendo Sentí algo de dulce Entonces decís, bueno, no está tan ácido Pasa un poco desapercibido Ya Bien, ahí está Entonces cocinamos Y ahí le agregamos el tomate fresco triturado ¿Sí? Y vamos a dejar que se cocine Ese tomate, Pedro, fue con semilla, con cáscara, con todo Así como está Tal cual, estamos haciendo un plato rústico Bien de la casa Entonces yo calculo que en la casa nadie se toma el trabajo de pelar ni nada Más fácil si después pasa por el tamiz Entonces retiras todo y ahí le agregas Pero ahora le estoy agregando así completo, enterita la fruta Vamos a poner un poquitito de sal Y ya le vamos a incorporar aquí hierbas secas Para que se vayan hidratando y soltando el sabor Aquí tengo orégano Realmente queda con un color Un poquito más Brillante, rojo, fuerte Así mismo Bueno, mientras esto se cocina Vamos a comenzar a preparar la humita Antes de comenzar el programa, alguien me dijo ¿Y dónde está el maíz y esas cosas? ¿Sí? Sí Porque uno enseguida asocia la humita cuando decís humita Que tiene que ir envuelto con la chala Claro Bueno, esa se llama humita en chala Por eso se llama justamente la humita en chala Porque está envuelta Bueno, pero acá es como que no estamos tan acostumbrados A decir humita y demás Es el famoso choclo Exactamente Acá es caicua Claro Nosotros vamos a hacer la humita nomás Sin la chala Sí Vamos a hacer un puré de choclo Ya Entonces vamos a preparar aquí Tiene un poquitito de aceite Más cebolla Más cebolla Sí, pero cocinada no hay problema Y si me alejas de esta cruda, mejor, Pedro Ya me parece bien que ya le pongas a cocción a la cebolla Para el próximo programa te voy a pedir que me probaras una sopa de cebolla ¿Te parece? Cocinada como sin problema Bueno, me parece que abrí la cebolla esa es hidratada Esa que viene en paquete, ¿verdad? ¿O no? Sí, es por mí, sí Pero con la cebolla nomás me pasa eso ¿Con la cebolla? Sí, sí, sí Ok No, me puede gustar todas las verduras Algo me tiene que dejar de gustar ¿Y vos qué decís? ¿Es cierto eso de que ponés agua en la boca Y ya no lloras más o algo por el estilo? No, no sé No sé porque tampoco ¿Esta cebolla no te quiere? Mi suegra me requiere, Pedro Y yo le requiero a mi suegra Sí, sí, sí Yo no puedo contar la historia esa de malas relaciones Entonces, todos esos Mitos Exacto, mitos Que hay nomás No tiene nada que ver con esto Bueno, vamos a poner locote Vamos a rehogar bien, bien Un poquito de sal para que se vayan aflojando Estas dos verduritas que están picadas Y le vamos a incorporar Este Esto me voy a poner aquí ¿Qué le vas a poner? El puré de choclo Ah, ok Lo vamos a procesar Sí Ahí va Un poco de De líquido Si te falta Pero vamos a intentar procesarlo así directamente Bueno Un puré rústico lo que vamos a hacer Mientras que Pedro Terminás de hacer el puré de humita Puré de choclo Nos vamos al corte Y estamos de vuelta en un ratito Un puré de choclo Y estamos de vuelta Está con un aroma Ya están nuestras albóndigas ahí Bailando en el hervor Sí, ¿ves? Espectacular Bien, bien, bien Espesa la salsa Súper Y yo ya Acá le agregué el choclo Ese que estuve procesando en el corte Sí Solamente se trata de eso Agregar el choclo Y cocinar Hasta que quede bien, bien sequito Con una consistencia así Bien, bien Hecha Bien pastoso Bien pastosa Exactamente Ahí vamos a servir Genial Y a último momento Ustedes le van a incorporar ¿No es cierto? Las hierbas frescas A las albóndigas Pero matizan Y le dan un colorcito lindo Sí, ¿verdad? Bueno, Pedro ¿Qué te parece? Si es que mientras terminás De emplatar nuestra receta de hoy Vamos a pasar a leer Sí, los ingredientes para estas albóndigas en salsa Disculpen Para las albóndigas necesitamos 500 gramos de carne molida de primera Una cebolla blanca Aceite de girasol Cantidad necesaria 100 gramos de pan lactal Hidratado en un poco de leche Sal y pimienta Cantidad necesaria Orégano fresco Cantidad necesaria Un diente de ajo Y un huevo Para la salsa necesitamos 25 cc de aceite Una cebolla blanca 6 tomates perita Un diente de ajo 4 cucharadas de puré de tomate Y orégano a gusto Para la humita 200 gramos de puré de choclo fresco Medio locote rojo Media cebolla Una cucharada de aceite de girasol Sal y pimienta Cantidad necesaria Y hojas de hierbas para la decoración Ahí estamos ¿Cómo desprende el aroma a las hierbas? Albahaca fue lo que le agregaste Albahaca y tomillo Ah, ok, sí Bien Espectacular ¿Ves cómo están enteritas? Y es una guarnición diferente al típico arroz Exacto Con el que siempre se acompañan las albóndigas Lo del fideito, ¿verdad? Sí, 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 sí Aparte, no sé si pueden apreciar la salsa Miren, cero grasita Normalmente se ve grasa en la superficie de la salsa Cuando... Y consta que no desgrasé ni nada Y decime si igual no es rico, Pedro Hay que acostumbrarse a comer un poco más liviano Porque aparte, cuando almorzamos tan pesado después de la siesta Dejamos de tener energía porque toda la energía está concentrada en la digestión de ese plato tan calórico Cuando tiene mucho exceso de grasa Por eso cuando uno come es como que te da sueño Totalmente Porque todo está concentrado en el estómago En poder digerir eso Y dejamos de tener fuerza para las funciones vitales Así es Buenísimo Bueno Gusto entonces, ¿verdad? Me encantó Gracias Así que nos despedimos hasta la próxima Chau, chau Facebook Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!